Dale, comienza Nano, sigue Dergo, no, perdón, 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 comienza Dergo, sigue Nano, termina MC Vaca, 4x4, 4x4, centra cada uno, ok? 4x4, 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 4x4 más, ok. ¡No se ve a esa mano arriba, hermano! ¡No, no, no, no! Pero de nuevo yo quiero que todas las manos las levanten, para demostrar que yo lo humillo en el parlante. El rap de regiones está aquí adelante, que se siente que a ti te haga sentir visitante. No es el visitante, yo pego más fuerte, vengo pa' pegarte aquí, pana, en tu mente. Él por ser no de región no va a ser más fuerte, tú tienes miedo, te cuesta mirarme fijamente. Yo que no sea de región, igual le pongo esfuerzo, una es la fuerza, la otra se llama talento. Tú tienes mucho flow, pero no el de Nectoc, me pareces a un niño con hormonas de crecimiento. Con hormonas de crecimiento, si la hubieras encajado en la base te hubiera salido opulento. Y aparte este weón, Gori, una mierda, no te miro fijamente para que no quedes en piedra. Hey, yo tengo actitud, tengo la similitud, soy una mierda, pero soy mucho mejor persona que tú. Hey, John Kike antecede, este rapero contra el nano jamás se la puede. Tú tampoco te la puedes, aunque te la escriba en papeles. Y puedas tener millones como si fuera Rockefeller. O me pegas más fuerte que Mayweather, o tuvieras más huevos. Pero los huevos a ti parece que te duelen. Los huevos parece que les duelen. Y vos te pones a gritar creyendo que vos te pasáis la tele. Si es cierto, ¿qué mierda estáis hablando? Los cocos les duelen porque se los pasáis chupando. Se los pasáis chupando, se los pasáis chupando. Pero esa mierda para mí es de pelele. El vaca anda robando parlante. Pero es del colo, así que ahora robaréle. Y yo creo que ni un camión culiao, este guatón se lo puede. Así se le ponde, maricón. Esto es de corazón, improvisación. Ya, os quiero las manos arriba de todas las que te demuestran la calidad. Que esto no es verdad, es una buena, es que tiene toda la sinceridad. El doble tempo, tú lo haces igual. Este guanro va parlante. Yo te robo la dignidad. Hey, tú no tienes todo hardcore ni panas. Te juro que el toque vengo, yo soy más cabrón. Tiene como te tocó toda la rima, tendrá toda la improvisación. Tiene doble tempo mejor que el de Concepción. No me sale igual, me sale mucho mejor. Pero sus ritmos no tienen deformes, solamente quieren hacerlo. Igual que todos los moldes, hacen el tempo al doble o el doble tempo. Este es el ritmo del tiempo. Tú lo absorbes. El ritmo del tiempo, yo rimo burlento de bueno que todos se quedan en interés. Se juramos bueno sabiendo perfectamente tu muerte la lamento. Me lo pideo haciendo doble tempo. Otro hueón del pool que pasen al rodamiento. Al rodamiento y después andáis hablando de otro evento. Si queréis desafiar al nano en doble tempo, anda y toma asiento. Estáis perdiendo el tiempo. Estáis perdiendo el tiempo, pero el tiempo pa' mí es bueno. Yo no tengo rodamiento, en mi vida no hay ni un freno. Esto es lo que pasa, el sonido yo lo tengo. Yo pongo push line, tu exceso de relleno. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahí está el palante! Pensó que era la exhibición. Ok, Peme Grillo, de La Fuente, Pablo Chilli. Ok, gente, todos juntos en la cuesta de 5. 4, 3, 2, 1. Tenemos réplica entre los tres nuevamente, hermano. Ok. Comienza Vaca, sigue Nano, termina Dergo. Okamak, Okamak, Okamak. ¿Quién tiene agüita para Nano? ¿Eh? Comenta en YouTube para comentar hueas tuyas, hermano. Comenta en pura Guad Deloé, hermano. Cabro, comenta en pura Guad Deloé. El que comenta eso se gana una entrada para el próximo viernes en Red Bull Batalla de los Gallos-Santiago. Ya, Joder, estáis rodeado, ¿no? Sí. Ya, toma esta hueita. No, no lo recomienda ahí al animador, Juan. Tenka, tenka, ahí se ve, hermano. No más, soy yo la paga. Ok, vamos con el... Ahora vamos con el... Ahora vamos con el vaca. Sí. Vaca, Nano, Dergo. Las finanzas las de Diego, ¿ok? Porque el queja de recursos humanos. Vamos. Va para la izquierda, entonces, ¿no? Ya, hermano. Parte el vaca. A la ría, ¿qué es este? ¡Oh, qué, 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 qué! A la cuenta de... ¡Tres, dos, uno, tiempo! Delante, me dijiste que me gustaba robarles teles. Parece que eres de la U, hoy día te duele. Pelele, el clásico de los clásicos es que le hagas un gol siempre paredes. De un paredes, pero este es novato. Háblame de nuevo del fútbol, vaquita, y yo te mato. La pasión por un equipo es incondicional. No se basa en los campeonatos. En los campeonatos, tu rima no es sincera. En los campeonatos, tu línea no es verdadera. Estando en la DEM, te me vayas en la primera. Imagínate, el viernes en la Red Bull lo que te espera. ¡Eh, que me espera! Al eso lo vaya a hacer bien. Lo creo, porque hoy día va a ser cruel en la DEM. Y tú, encima, no lo haces bien. Respeto a todos los partidos de Peñalolén. Ni un putz train bueno. Después yo era el del relleno. Dime qué pasa ahora, mi panita, no va pleno. ¿Qué criticáis tanto a la U de Chile? Desde el Valuta Azul sale al fútbol chileno. El fútbol chileno cuando viene en esta picha. ¿Sabes qué? Demuestro que sí que represento la tinta. Tu rima no es distinta. Me violó al niño de la DEM y al del demonio pesquista. Al del demonio pesquista, tú no la quedo para el pita. Ni tampoco en la pista no hace hip hop. Esta es la diferencia que yo hago revolución. Y a ti eso es lo que te causa dolor. Eso no me causa dolor. Sería una impresión que se muera un familiar, que pase una destrucción. Esa mierda sí me causaría gran dolor. Pero al frente tuyo solo causo destrucción. Destrucción, porque la grita no está bien. Demuestro que estos no tienen el nivel. Hablando que se muere un familiar, vos te morís. Después tu familia le vaya a decir, recuérdame. Pero para ti, entonces, mejor rézame. Pero no te vas a salvar de toda la muerte, aunque tu familia te reza hasta 100. Amén. Habla de mi familia, recuérdame. Debo ganar la DEM, olvídate. La hiciste bien, devuélvete para la quinta. La octava ganas bien. La octava ganas bien. La octava gravas bien. Open English. Hablando en inglés, yo no sé. Las cosas que este tipo me dice. Solo demuestro que te mato y olvidas tus raíces. Olvida las raíces y en cada cicatrice. Si hago que la gente improvisa, me grita GADEM. No sabes ni cómo lo pueden obtener. Tú quieres la planta, planta el plan A o el plan B. Yo no tengo un plan B, solo soy de una línea. Cosas que no pasan, pana, tú no te imaginas. Si es que tienes dos opciones para tirar rima, es porque te escribes todo en tu pascualina. Última. La pascualina la puede anotar. Vos venís de amarillo como el Lipigá. Y de Lipigá yo sería como el perro. Porque estando muerto, sigo represento al cerro. ¡Gol! 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 Buenas viste, 1. Buenas enfa hermano, enfa le pusiste caleta hermano. ¡Gol! Se cayó tirando para arriba. Ok, entonces vamos con la elección del jurado. Ok, hola. ¡Gente! Vamos a contar todos juntos motivados a la cuenta de suerte. ¡Cuatro! ¡Soy el oes! ¡Dos! ¡Uno! ¡Gol! ¡Gol! Tenemos réplica entre Nano. Sí, sí. No, por Nano. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. El rap por fano. Sí. Sí, entre ellos dos. Te muerdo. Ok. Te muerdo el Nano. Ok. Ok. Mati es un dictador. A él le gusta como cortar cabezas. No, 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 no. Así que no, 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 no. Aquí es Réplica en Cenergo y Nano. ¿O no? ¿Qué opinas, Kipkeo? Ya. Bueno, Kipkeo acaba de opinar de que hay réplica. ¿Ok? Dos por dos. Pablo Chili también acaba de opinar de que hay réplica. No, no, va a ser dos por dos. Va a ser cuatro por cuatro. Dos por dos. Cuatro por cuatro, Mati. Un minuto. Dos. Cuatro pasadas. Dale. Cuatro pasadas. El que comienza es cualquiera de ustedes dos, Kipkeo. Cállate, Kipkeo. Eh, parte del Dergo, hermano. Comienza Dergo, termina Nano. Ok. Y quiero que Enfavitz coloque una pista con nombre de comida. O no? A ver, a ver, a ver, a ver. Bueno, yo estoy seguro que algún día uno de nosotros pasaba. Ya, esta pista se llama Chenlong. Ya. Los que demuestren la pista de Enfavitz. Cállate, weón. Busquen Chenlong.nep3. Ya. Eso lo busquen en YouTube. Chenlong.nep3. Le vas a ir de abajo, hermano. Sueltas el ritmo, ufa. Un rock. 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 Egocentrismo, estás muy equivocado, ya te das por ganador antes del veredicto del jurado. El veredicto del jurado, peazo de maricón, del jurado cuando me ha importado esa decisión, si es subjetivo siempre el punto de visión. Egocentrismo, polerón de su organización. Polerón de mi organización, porque sé que llevo en el corazón el kick-off de mi región. Obvio que llevo el de mi organización, en la que seis meses andé y cuentiendo que no iba a ir vos. Pero yo quiero las manos arriba de todas las que se queden a la pinta, pero se curan más buenos, siendo que no tienes la ley. Te gano veinte mil veces, porque tengo la ley. Y hola a tu perra favorita, que me espere par ley. Que te espere par ley, tranqui que vengo dentro de todo este free. Mira mi hermano, seguramente ahora mismo yo te mato dentro del beat. Oye mi hermano, ¿qué decís? Seguramente tenés doble tempo por dirigir. Te falta conocer mucho más tu país. Mucho más tu país, pero tú solo te humillas. Demuestro que tus rimas sí que son más que sencillas. Un doble tempo sin entender, sin muletilla. Y yo pensé que a Maluma iba al festival de viña. Iba al festival de viña, habláis de par ley. Y el Macri te recuerda el pelo de niña. Eso está en tu pesadilla. Dejo sin su... La región atrás no brilla. Bien, un aplauso fuerte. O no, a poco. Ok. Blas, pines, 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 pines. Gente, atención por favor, gente, todo el mundo. Temos bien fuerte la cuesta de cinco. Uno, cuatro, tres, dos, uno. Pasa a verbo, hermano. Y un aplauso igualmente para Nano. Un gran, fuerte y redondo aplauso para Nano, hermano.